La enfermedad inflamatoria intestinal es un padecimiento cada vez más común en la población y no diagnosticado. En México no existe un registro real de los casos, lamentan asociaciones civiles que atienden a estos pacientes. ¿Pero qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? La presidenta de la Fundación Vivir con Crohn y Cusi AC, Beatriz Capdevli, explica. Estamos hablando de que es una enfermedad autoinmune crónica. Se llama enfermedad inflamatoria intestinal, pero este nombre encierra varios padecimientos. El primero, los más conocidos son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que nada tiene que ver con lo que comúnmente conocemos como colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable. Y es una enfermedad autoinmune que es multifactorial. La también paciente de este padecimiento, Beatriz Capdevli, advierte también que los casos van a la alza. En países de América Latina se ha experimentado un crecimiento anual en una incidencia de la enfermedad de Crohn de 140%, mientras que los casos de colitis ulcerosa han crecido un 333%. Y se espera que la prevalencia de esta enfermedad inflamatoria siga aumentando en los siguientes 15 años. Pues esto es debido a los cambios en los estilos de vida, en la dieta, en los usos de antibiótico, como te comentaba, la predisposición genética. En todo el mundo es un padecimiento que va a la alza. Entonces es momento de pues darle a conocer, de actuar, de conseguir un diagnóstico oportuno. Si se tiene un diagnóstico a tiempo con un especialista que realmente conozca la enfermedad, la calidad de vida del paciente, o sea, el curso de la enfermedad puede llegar a ser noble. Los factores de riesgo para estos padecimientos son varios. Aunque las causas son desconocidas, se considera que es multifactorial. La edad, predisposición genética, fumar, abuso de antibióticos, entre otros. ¿Y cuáles son los síntomas? Detalla. Síntomas de alarma, dolor abdominal, diarrea, diarrea crónica, o sea, que no se quite. Puede ir acompañado de sangre, que es esta sangre rectal fresca con moco, o sea, pérdida de peso inexplicable, que aunque tú estés comiendo bien, sientes que vayas bajando de peso, fatiga, en algunos casos hasta dolor en las articulaciones. Básicamente son eso. Si las enfermedades inflamatorias intestinales no se atienden a tiempo y con un buen tratamiento y cambio de dieta, la calidad de vida es deficiente, además de que puede ser altamente discapacitante y en casos graves pueden provocar hasta la muerte. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.